¿Tiene usted alguna cosa que ha traído con tanta urgencia que no puede dejar de decirla ya? He leído una nota acerca de los polienamorados. ¿Los qué? Los polienamorados. Polienamorados. Los poli. Sí. ¿Usted ha leído algo acerca de eso? No, 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 trato de no hacerlo. Trato de no hacerlo. Bueno, trataban de explicar una especie de rara característica, según la nota de algunas personas, que parecen tener la capacidad de enamorarse de muchas personas al mismo tiempo. Ajá. Menos de dos. Es muy curioso eso, usted me dice. No lo sospechó nunca, ¿no? No, no. ¿Qué le parece? ¿Usted qué opina acerca de esta posibilidad o no? No sé, me gustaría saber qué dice la nota en cuestión. ¿Está a favor o en contra de esta gente? Eso simplemente describe esta característica que hay de algunas personas que están con A, pero no pueden dejar a B, ¿sí? Y aman tanto a A como a B. Los griegos comprendían una cosa que rara vez en los dos mil años posteriores a ellos se entendió. A ver, ¿qué era esto? El deseo efímero por B puede coexistir con el amor intenso por A. Ajá. Eso sucede, los griegos lo entendían perfectamente, y después, al menos el mundo occidental se negó obstinadamente a reconocer esa posibilidad. Así que, por ahí no sé si es posible estar enamorado intensamente de dos o más personas, podría ser que sí, pero un fuerte deseo, aunque sea efímero, puede coexistir con el amor intenso por otra persona y aún con otros deseos y tal vez con otros amores. Así que, ¿qué se hace en ese caso? Cuando alguien se encuentra en esa situación, ¿qué hace? ¿Se entrega a la policía? Va al médico. Sí, al registro civil, tal vez al juez de paz, donde uno ha jurado algo. No sé, pero usted como psicoanalista tendría que saberlo, ya que probablemente algunos de esos pacientes ingresan al grito de amo a A, pero también a B. Sí. Haga algo, doctor. Bueno, el tema, en estos casos, suele tener que ver... A ver, el punto clave es este. Usted dice ama a A y desea mucho a B. Si desea A y desea B es una cuestión. Si usted ama a A y desea B es otra, totalmente diferente. ¿Sí? Digo, muchas veces lo que cuesta y lo que se ve bastante en la clínica es el hecho de alguien que ama a una persona y este amor se le ha transformado en una gran ternura, ¿sí? Exenta de todo deseo. Exactamente. No, no, no. Una cuestión familiar. Hablando de... Del deseo por más de una... Exactamente. Bueno, bueno, esto sí. Sí puede coexistir, creo yo. Y de ahí en más depende de cada uno. Uno toma la decisión de si vive estos deseos con permisos, si los vive con culpos y decide reprimir a alguno de ellos. Eso ya es una decisión personal de cada uno. No creo que haya un estado bien o está mal. Disculpe, pero no sirve para nada. ¿Cómo que no? Yo vine para aquí pensando que el tipo me iba a arreglar el asunto para que yo pudiera ver a las dos minas. No arregló nada. Pero yo no soy un cura para decirle que está bien y que está mal. Y que él me dio las conversadas para que no empezaran a los gritos. Sí, no. Y él lo que hace me dice, usted, es una decisión que tiene que tomar usted. Sí, claro. Pues, se lava las manos en una palabra, señor. Seguimos en la próxima sesión. Sí, por favor. Hasta luego. Pero... Vamos a saludar a las personas que mandan cartas aquí. Yo creí que me iba a arreglar el asunto. No. ¿Viste que te dije? Sí. Vamos al curandero. Dale. Dale. Dale.